Eusebio Sacristán, qué gusto me da saludarte. Un placer volver a encontrarnos por acá. Un gusto también para mí. Bueno, desde tu perspectiva, Eusebio, que has conocido desde adentro lo que es el Barcelona, lo que es de adentro y lo que es estar dentro del Barcelona, ¿te lleva este momento a poder relacionarlo con otras situaciones que habrás conocido muy de cerca también? Sí, sí. Un poco me recuerda mi llegada al Barça, ya en el 88 como jugador. Llegábamos después de que el Barça hubiese perdido la final de Sevilla del 86. La afición estaba desanimada. Por ahí apareció la llegada de Kluiz como entrenador y la formación de un nuevo proyecto del que yo iba a tomar parte. Con lo cual, digamos que ahora ha habido otros momentos también que pueden recordar a este. pues quizá nuestra salida del Barça en la época de Reijard y la llegada de Guardiola. Bueno, ha habido momentos en los que las temporadas del Barça no han sido buenas, no ha conseguido títulos y por ahí empieza una nueva etapa como un nuevo proyecto. Digamos que llega el cambio en estos momentos es la llegada de Koeman, una figura emblemática en el Barça. Eso el aficionado lo respeta mucho. Y luego, pues toda esta situación que hemos vivido en torno a la salida de Messi, sí o no. Bueno, bueno, es un cambio en el club, un momento en el que quizá todavía no se ha generado esa ilusión que se pudo generar a lo mejor con la llegada de Pep o con la llegada de Johan, pero sí que empieza como una etapa nueva en la que yo considero que Ronald con la ilusión que tiene y las ganas de hacer cosas importantes con el Barça también como entrenador, pues se puede empezar a vivir algo ilusionante. Hablabas y ahora vamos a hacer un repaso porque la verdad que es extensa la lista y muy importante además de jugadores mexicanos a los que tuviste la posibilidad de dirigir. Antes enfrentaste a uno en varias ocasiones también, a Hugo Sánchez. Jugué con otro. ¿Cómo? Jugué con Cuauhtémoc. Eso no lo sabía. Y jugaste con Cuauhtémoc en el Valladolid también. Bueno, vaya generación de jugadores la que te tocó ver, ¿no? ¿Qué podés, en la reunión de jugadores con los que tuviste la posibilidad de compartir, ¿cómo podés definir al jugador mexicano? Pues, bueno, coincidí con Cuauhtémoc, me enfrenté a Hugo Sánchez. Bueno, hablamos de dos jugadores brillantes. Hugo brillante por su mentalidad, por su ambición y Cuauhtémoc, pues, por su talento, por su genialidad y por su capacidad para sorprender en cada partido, ¿no? Por disfrutar con él, con su juego. Y luego, efectivamente, una vez que empecé como entrenador, pues, yo creo que el primero que coincidí fue con Rafa Márquez. Luego, por ahí, aparecieron Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos. Luego, en la Real tuve la oportunidad de coincidir con Carlos Vela, con Diego Reyes, con Héctor Moreno. Bueno, han sido unos cuantos los jugadores mexicanos con los que he tenido la oportunidad de compartir vivencias. Y lo que he percibido de todos ellos, pues, bueno, he coincidido con unos jugadores con una gran mentalidad, ¿no? Y con mucha caridad. Y todos ellos, pues, yo creo que me han demostrado que el fútbol mexicano tiene muy buen nivel en cuanto al talento individual, ¿no? Bueno, luego, bueno, pues, está claro que ellos, en los equipos que han jugado aquí en España, han logrado ser importantes. Y, digamos que luego, pues, me falta un poco por ver cuál puede ser el nivel de la liga mexicana y de la selección mexicana sí que la he seguido más, ¿no? Y, bueno, la selección ha estado ahí a punto muchas veces de llegar lejos, pero, bueno, se ha quedado en competiciones importantes ahí a las puertas de ello. Con lo cual, yo creo que el talento que percibo en estos últimos años es grande. La mentalidad también, ¿eh? Son jugadores con una capacidad a nivel de disciplina y de responsabilidad muy grande de talento. Y, bueno, las experiencias que he tenido con ellos, pues, con todos ellos, muy positivas. ¿Encontraste en la cancha a alguien más competitivo que Hugo Sánchez? Pues, si le preguntas a compañeros míos del Valladolid y defensores, te dirán que no. Porque sufría mucho con él. Porque estaba continuamente moviéndose, buscando la situación de gol. Cuando tenía una oportunidad, iba para adentro, porque con un toque era capaz de definir. Y luego, pues, esto, en las disputas iba a todas. Y yo creo que a los defensores, yo recuerdo mis compañeros de aquella época, siempre, digamos, que sufrían en los duelos contra él. Hay un grado de elegancia en el juego de Rafa Márquez que es muy destacado por los europeos que ven el fútbol del mexicano en el Barcelona, lo destacan por lo que hizo en Francia con el Mónaco, que no suele apreciarse una vez. Y ese juego, esa elegancia se analiza ya en terreno propio. ¿Se subestima la calidad que Rafa Márquez dejó en la cancha? No, yo creo que fue muy valorada su aportación en el Barça, por lo menos, que es de la que yo puedo hablar. Para nosotros fue un jugador muy importante porque demostraba siempre una gran concentración, una gran responsabilidad en su juego. Y luego, pues mucho talento a la hora de jugar. Para nosotros fue muy importante poder contar con él cuando nosotros, en nuestra llegada con Fran como entrenador, decidió que teníamos que tener más el balón, que teníamos que iniciar el juego desde atrás. Bueno, el contar con una figura como la de Rafa fue genial para nosotros, para poner en práctica todo aquello. Además, llegó un momento en que le necesitamos en la posición de pivote y ahí también tuvo unas actuaciones muy brillantes porque tiene la calidad técnica, luego la toma de decisiones es muy buena, pero sobre todo yo lo que detectaba en él era una gran responsabilidad en su juego a la hora de seleccionar bien las jugadas y evitar cometer riesgos y que los pases fuesen siempre seguros. Era muy competitivo con él. Nosotros teníamos un jugador que era un valor seguro. Respetando obviamente que la decisión es personal y que cada quien puede tomar la decisión que quiera, pero lo tuviste ahí cerca y supiste de su calidad y del potencial, sobre todo el que podía haber llegado en Europa. No te quiero poner palabras en tu boca, pero ¿qué sensación te dejó el hecho de que Carlos Vela decidiera salir de Europa e ir a la MLS? Mira, Carlos es una persona muy especial y es un jugador con un talento increíble. Yo creo que Carlos podía haber jugado en cualquier equipo importante europeo y podía haber conseguido muchos títulos. Estoy convencido porque de hecho lo compartí con él en el vestuario, pero bueno, él entendía también su visión del fútbol y su visión de la vida. O sea, él es un jugador competitivo, un jugador ganador, un jugador que le gusta ser importante, pero que lo que quiere también es ser feliz, ser feliz en su vida personal, ser feliz en su vida profesional, jugando, disfrutando, teniendo retos importantes, pero también en su vida personal. Encontró en Europa y en España un club como la Real Sociedad que le ofrecía esas condiciones ideales como para que él fuese feliz en su profesión y fuese feliz en su día a día. Y Carlos es especial. Entiendo dónde está lo bueno. ¿Está lo bueno en lo de Messi o está en lo de Carlos Vela? ¿El querer ser el mejor y luchar cada día por ello y tener que hacer un sacrificio extra para tener ese estatus o quieres ser muy bueno y hacer cosas muy buenas, pero no a toda costa? Entonces yo creo que las dos decisiones son muy respetables, cada uno tiene las suyas. Yo creo que Carlos ha tenido éxito en su carrera profesional y lo está teniendo. Y además ha encontrado otro sitio donde es feliz, como es Los Ángeles y pudiendo también ser ganador, aspirar al máximo, ser un jugador importante, pero también ser feliz en un espacio en el que él se encuentra a gusto. Con lo cual yo creo que Carlos es también una lección para muchos futbolistas que quizá la lección es para ser feliz y conseguir lo que quieres, no necesariamente tienes por qué estar en equipos grandes y conseguir títulos, sino que también puedes ser feliz y sentirte realizado estando en otros equipos de otro nivel. Eusebio, tomando en cuenta lo que ya conocés del futbolista mexicano, ¿el fútbol mexicano te llama la atención? ¿Es un posible destino? Estuvo la reciente experiencia de Mitchell, por ejemplo, en Pumas, en la universidad. ¿Te llamaría la atención poder recalar a un equipo mexicano? Pues sí, realmente es una liga que estoy siguiendo últimamente. Es una liga que me atrae. Digamos que uno quiere entrenar, quiere transmitir todos esos conceptos, esas ideas futbolísticas que yo tengo. Sé que quizá en España yo las he podido desarrollar, en el Barça B, en la Real, digamos que el Barça ya las desarrolla continuamente cada temporada, pero sí que veo que todos estos conceptos futbolísticos pueden ser interesantes para otros países y otras ligas importantes, como las hay por el mundo, en las que quizá la introducción o la llegada de estos conceptos puede ser algo novedoso y algo que puede llamar la atención. Y bueno, me atrae la posibilidad de entrenar en algunas ligas, entre ellas una liga que considero importante y donde yo creo que podía aportar conceptos también interesantes es la liga mexicana, con lo cual sí, estoy abierto a esa posibilidad. ¿Qué te enseñó compartir vestuario con Cuauhtémoc de lo que tenés que hacer para tratar como técnico a un jugador como Cuauhtémoc? Con Cuauhtémoc lo que sí que pudimos es, al final fue una temporada solamente juntos, pero tan divertido y tan cariñoso que hacía sentir muy bien a todo el mundo que tenía alrededor. Yo creo que quizá eso, él también un jugador especial, con una visión del fútbol también y de la vida especial. Bueno, yo creo que uno como entrenador tiene que entender y saber tratar a las diferentes personalidades que hay dentro de un vestuario, lograr que estén cómodas, que estén a gusto, pero eso sí, lograr el compromiso de todos y cada uno de ellos. Yo creo que Cuauhtémoc ha demostrado a lo largo de su carrera que ese carácter alegre, divertido, le ha ido acompañado también de una gran profesionalidad y por ello le ha permitido jugar todos los años que ha podido jugar. Cuauhtémoc ha demostrado a lo largo de su carrera 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 de su carrera.